Deja tu like si amas a tu hermosa mamá Así maté a Yair 17 Mira ese potencial Cuando me dicen que la aguante que ya vienen a ayudarme Automáticamente yo Éramos dos y el otro fue a revivir Mientras yo hacía tiempo Una granadita por las dudas Ahí vienen No sabía cuantos eran Y apenas empezaba la partida No tenía mucho luz Así que solo traté de ganar tiempo Con permisito La ayuda está en camino Hola Hola otra vez Adiós Pobrecito estaba cansado Jaja Pane mucho tiempo Y mataron a todos Y me salvaron Gran escuadrón Sí No es que me arruina el internet Parte 1 Primera sangre Asesinato cuádruple Sospechoso ¿No les parece? ¿Qué pasó mi amor? No la puedes quitar ¿Quién te la puso? ¿Quién te la puso? Te ayudo mi amor Ven Ven con mami Ven papá Madre no Que vengas conmigo Ternurita 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 Que tú me gustas Mami Jami Tú no me gustas Mami Vaya Eso explica muchas cosas Capel, Capel Capel, Capel Capel, Capel, Capel Cállate perra Este perro le estaba buscando Tres patas al gato cuando bien sabe Que tiene cuatro así que le vamos a dar su media Hora de karate y la reatota flácida De la Blink para que se vaya bien surtido Por hocicón Por aquí se me atraviesa este pollo así Que me lo desplumo pero mi comadre la Blink Como una buena hambreada me roba la kill No habían pasado ni dos segundos Cuando este remedio de los temerarios Le salta a este alienígena y se la termina Metiendo bien, doblaba a mi comadre Le descargo medio cartucho pero No más no le hice ni los buenos días Ya se lo había bajado mi compañero Así que le toca soportar nuestra emotiza Insana Prepara el culo Ya solo quedaba la última rata escondida En su madriguera así que mi comadre La Blink se la desvive por allá Y emotiza para esta escuadra de inválidos En esta ronda empezamos recio Mis compañeros ya se habían destripado a esta gorfa Así que llego a rematarla Y no pasaron ni dos segundos Cuando su mayate se venía de hocico Bien confiado a defender a su hueso Así que le brinco de sorpresa Te apuesto estos diamantes Que no puedes escribir Hashtag La Recueta Historias En los comentarios Y tampoco puedes suscribirte Y dejar tu like En menos de 5 segundos Te reto mi crack Para que no sufriera Porque de verlo ahí Me compartía su vergüenza Ya solo quedaba la última lagartija parada Así que le destrozo medio arteria Y me retuerzo de la alegría En su cadáver Ya íbamos 3 a 1 Y esa rata panzona Que se emocionó por sacarnos una ronda Quedó como lo que es un payaso sin derechos Se fue más que surtido Y hasta con más de lo que nos dio Por aquí esta gallina me brinca Pero parecía que el piso traía Y man es que todas las balas Se las comió la tierra Le quiebro media espalda Y le mocho media Así que se quedaron sin su estrella Y vaya a hacerle mobs A su mamá far de renacuajos Ganando como siempre La llevaré a casa con mamá Que quiera perder su tiempo Viendo el video Tiempo Tiempos oscuros están por venir Tiempos bullos duran Hola amigo Hola amigo Hola 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 Mañana será mi cumpleaños Y mis papás me harán una gran fiesta Si Es mi gato Le fui a llevar papel al baño Porque se terminó ¿Y quién le limpia el culo cuando termina? Ah bueno pues mi perro se lo limpia Ya te tengo tu regalo de cumpleaños Mira ¿Qué? So Ya no estás invitado a mi fiesta Esos tenis están muy insanos Combinarán con la nueva playera Que le rodea a mi prima Toco sacar el 5 por ciento de mi insanidad Ya llegó para el Ay party Party la cabezona Ay carnalito no te tocaba como Te atrevesa Bueno mis tibines irsanos Toco sacar el modo a tres pal Y devolar como las bichotas que somos Escupido Me están pidiendo pase elite Y mucha co Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Tú ya tienes tu mapa de San Valentín para tu dua? ¿Cómo que no? Ven y te paso código de esta sala Y haré que ese día te den de comer Jajajaja ¡Eres hermosa! ¿Mala suerte? ¿Mala suerte? Nunca sabemos jaja Íbamos perdiendo 3 a 2 y esto pasó Estaba emparejando y aún me pongo muy nerviosa Mis compañeros cuando expectaban Me dejaban caritas enojadas Aún más nerviosa y más me mataban ¿Soy la única que le cuesta jugar cuando empareja? Siento que la voy a cagar todo el rato jaja Aquí ya era difícil salir Nos encerraron carita triste Aún no perdíamos las esperanzas ¿Podremos? Aquí el claro ejemplo Que no descansen a USB creyéndose pro jaja Ganamos la partida Una mujer de verdad Una mujer de verdad Una mujer de verdad Hola mis niños humildes En este video me acompañarán Y verán como es que Sorcito resuelve en un versus pedoro Tuve que venir con mi insanidad a resolver Y ya que soy el más humilde Acepté Ahora les presentaré a mi escuadra insana Que tendrán el privilegio de estar conmigo El huasteco del meditito tampico Ese pinche putarraco mantecoso es la muñeca Y el compa veloz porque es la primera sangre más rápida del versus Ahora si pulmonos a romper madres Andaba preciseando más rico que el a tres pan Unos cuantos amarelos pa' que después no me acusen de archivero Aunque si lo sea Este güey le gustó lo que veía Y me quiso dar por detrás Así que decidí ir a rusearle por atrevido Y pa' poner A respetar Remato 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 Porque estés puñetones Les encanta robar y no ni verga Rematando y robando que os Porque a huevo siempre hay que ser el mejor Ja 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 huevo Como siempre zorcito acarreando a estos mancos Y siendo el mejor Vámonos a la otra pinche sala Que ya me pinches aburrí Y terminar con esto Que pendejo Sin sanos hoy amanece bien pinche insano como siempre Pero con ganas de mandarnos al hoy Y a chupar y un pide nuestro señor J.H. de la cruz Así que hay que ponernos las pilas para andar súper insanos Estamos en educación física y dicen carreras de pijas contra pijes Las pijas No amiga que asco soy vegana Los pijes caeta facera facerita Pero que pinche rico chiricuazo le metí a esa pobre pendejita Pero bueno el que es sin sanos es sin sanos Oye tu porque lo menos corazón es de mi chacalita ¡WASAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ja 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 pero que pinche delicioso Le metí todo mi pilín a ese par de pendejitos Muy pendejos pero más pendejos los que creen que campeando Van a subir Nooo mis pinches insanos Dejen su like y su comentario bien pinche insano Porque si no lo dejan les diré a su tío Que ya no le recarguen diamantes Y les pégale yo personalmente un pinche chiricuazo Bien pinche insano como a este pendejito Oye tranquilo viejo Hola Fernan, perdí un riñón para conseguir tu número ¿Eres el verdadero? ¿Cómo están gente de YouTube estamos aquí Con un nuevo video para el canal y Eso lo puede decir hasta mi perro que habla Si te invito a una copa y me acerco a tu boca ¿A mí? ¿Qué me importa? Ah, eso no es nada insano de tu parte Pasa la idea de frífile para que respetes los rados ¿Para dónde muchachos? ¡Te llegó el payaso! A ver, si quieres pedacito de Tristana ¿A dónde me pido? Ustedes no van a escapar fuera ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¡Se acabó! 5 ¡Quiero intentarlo! D ¡Qué bendición! ¡Ajá D Me pela la verga a todos Ya 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 ok voy a jugar con tres seguidores insanos Aunque claro que los envidiosos dirán que no me conocen ni en mi casa Ja 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 pero que no son los que piensan eso Pero si ustedes supieran que hasta el mismísimo Mr. Bees me pidió una foto Siempre he estado con mi suquito y si me sintieres yo le corto el pilín Mis pilines insanos hoy un seguidor insano me escribió diciéndome que quería aparecer en un vídeo insano Ja 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 pero que no sabes cuando vas a aparecer en un vídeo mío cuando Dora sea carba o sea no Bueno mis insanos dejaré mi ID insano en mi perfil para que me envíen solicitud Pero ojos solo tiene que ser gran maestro ya que yo lo soy y si no me crees te lo voy a demostrar bazaaa Cuando me preguntan por qué te gustan tanto los videojuegos Yo soy Jogging Mis insanos este noob se atrevió a sobrevivir a mi hermoso precioso Enmira Tendré que llevarle y encenderlo a Yuppie ya que soy extremadamente hermosa bazaaa Hola amigos de Tik Tok soy Pablo criticas otra vez y hoy voy a responder a este comentario Que profundo ... ... ... ... ... ... ... ... Esto ya no es divertido, es triste Bueno hoy volvemos al Free Fire después de 0, segundos Y bueno, el día de hoy vamos a cumplir los retos de mis seguidores Hola mi hermoso conejo, te reto a jugar con solo G18 Yo sé que puedes porque sos el más insano de la región Pero si no lo logras, te mataré hijo de puta Ese es el reto más estúpido que escuché en toda mi vida O sea, solo miren como me bajo a este tipo Vas a... Ah, porque no te mueres hijo de perra Joder hostia, me robaron la kill Nunca corran de mis balas, ya que yo voy todo capa y eso nadie lo niega ¿Qué haces curándote atrás de la pared a mi lito? Oh my god, ya debería entrar al clan del cabeza de huevo Digo, digo de pelita, ¿no vieron ese tiro que le metí? No fue de suerte y el quien dice lo contrario, tiene razón No te preocupes amigo, que los conejos siempre están para ayudar Ah, reto cumplido, ahora solamente me falta hacerlo en clasificatoria Ese verga es mi ídolo a la verga Lo primero es dejar de ser manco para ahora si ser insano Obviamente, lo segundo es vestirte con la ropa más insana que tengas en tu colección En mi caso la ropa más insana que tengo es el Sakura Y el que me diga que es la ropa de Adam le meto un palo por el culo Luego tenemos que aprender a alzar mira Para esto yo les recomiendo colocar el botón de disparo un poco más grande que mi pe... Y también la sensibilidad yo les recomiendo Que la pongan toda al 0% Para que así las balas no pasen del pecho Digo de la cabeza del enemigo Y puedan pegar así como en este tweet Lo tercero que vamos a hacer es aprender a poner pared acostado Para esto solo tienes que acostarte y poner una pared Pues ni modo que te vas a acostar para que te viole tu tío Luego de eso tenemos que irnos a este movimiento Digo a entrenamiento A poner en práctica todo lo que te he enseñado Y verás como vas a romper cabezas en tus PVP Si quieres puedes poner una música insana de fondo para que te motives En lo personal les recomiendo esta Yo me la paso pensando en pe... No hay alguien por ahí que me de pe... La canción perfecta para cuando estés jugando fría en una reunión familiar Sigue y dale like al video mañana que no será tu hermano No hay alguien por ahí que me de pe... Ay que rollo mis pibines insanos hoy vamos a golpear mujeres insanamente Como suena la cosa y la cosa suena ras Scooby-Doo Papa Te reto a que juegues por doble vector Oh my god Oh my god Me muero todo Ah Como que doble vector eso no es para nada insano ya estoy en puta Si 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 no prefiero que digan que soy fan de Rosito Perú antes de usar doble vector a la vez Ah listo ya me está haciendo la enamoración Tú Que haría esta ciudad sin ti bob esponja Cox Fuck Carlita ¡Oh! ¡Si! ¡Sí! ¡Para a ее vecinal снимar! ¡Ele nos vamos a bailar! ¡igt udc chaupera! ¡Ele nos vamos a bailar! Les va a dar pesadillos a los padres Les va a dar pesadillos a los padres